El hospital regional dará atención a por lo menos 10 municipios de la zona norte para superar los rezagos en materia de salud en esa región de Chiapas. Muy pronto el municipio de Simojovel contará con un nuevo hospital regional para atender a los habitantes de 10 localidades, entre ellos Jitotol, Pueblo Nuevo, El Bosque, San Andrés Duraznal, Chalchihuitán, entre otros. Y es que la infraestructura del nosocomio está en pésimas condiciones, pues presenta grietas en sus muros y está en una zona de riesgo. Mientras que el nuevo edificio estará concluido a más tardar en un año. Nos vamos con un hospital regional de 20 camas para que sirva a los cuatro municipios. La idea, bueno 10, pero bueno, todo como hospital regional, específicamente para los municipios. La idea es que la actual clínica podamos adecuarla para una clínica de la mujer. Durante el tiempo que se construye el nuevo hospital se instalarán cuatro unidades. Para dar atención médica de manera provisional. Ante la carencia de agua potable, los pobladores solicitaron al mandatario estatal este servicio. Y se anunció también la construcción de un campus de la UNACH de educación a distancia para la nueva generación de estudiantes. Roque Mena Madrazo, Fuerza Informativa Azteca. La comisionada, Fuerza Informativa Azteca.